Volver a casa, estadio, chapín, la afición, mi gente y el proyecto del club. Bueno, disfrutar aquí cada partido y seguro que así con el apoyo de toda la afición conseguiremos estar en la zona alta y así ver qué pasa por el ascenso. Se están viendo los equipos que han descendido de segunda vez y los equipos se están reforzando en tercera y creo que va a ser uno de los años más difíciles de la tercera del grupo 10. Los filiales siempre van a ser duros y luego Arco se está reforzando bien, el San Roque también están haciendo buen equipo y luego los campos difíciles de tercera donde son difíciles sacar puntos. Sí, yo tengo el sueño de estar aquí en el club y llegar a lo más alto y paso a paso cada partido pero ir ascendiendo de categoría hasta lo más alto. Y a muchos los he tenido de compañeros y a otros de Jerez y los conozco. Es buen vestuario y buenos jugadores y seguro que vamos a conseguir grandes cosas. Sí, ya me han comentado compañeros que he tenido que estuvieron con él en San Fernando. Yo me enfrenté a él en un play-off de ascenso cuando él estaba en San Fernando y tengo muy buenas referencias de él. Bueno, la misma ilusión que tengo yo supongo que la tendrá la afición de estar en tercera y conseguir grandes cosas y junto de la mano seguro que se van a conseguir. ¡Vamos con